Hola y bienvenidos al episodio número 12 de papá soltero y Margarita le acaban de llegar las cartas de la beca así que eso va a ser lo primero que vamos a abrir, a ver, lamentamos informarte que no, que no obtuvimos la beca de mano amiga ahora vamos a abrir la segunda y enhorabuena, si, hemos conseguido la beca de Evergreen Harbor ya por eso estamos contentas de verdad y no sabemos absolutamente nada de Orange ya va creo que hace como un día desde que no vimos nada, paladares refinados, no, no queremos unirnos a ese grupo pero gracias de todas formas, vamos a ver si logramos contactar con Orange porque ha sido como muy extraño simplemente no vino a la cena con nuestro papá y queremos saber exactamente qué fue lo que pasó oh no, Toker, pero Toker le tiene mucho miedo al televisor, ya es algo que, o sea, podemos acomodarlo, pero ya yo creo que Elliot está aprovechando hablando con Mercedes a ver qué información le puede sacar sobre Margarita sobre ese no, no y Mercedes así como que yo no sé absolutamente nada, Margarita no me ha dicho nada sobre eso así que no lo puedo ayudar, creo que Margarita está tratando de disimular de verdad que está feliz pero yo creo que definitivamente ella está un poco triste, acá Ratico está revisando el teléfono para ver si Orange le ha escrito pero no absolutamente nada tal vez podríamos hacer como una fiesta, a ver si él va por casualidad, a ver, a ver si aparece pero sería bueno, no sé, hacer la fiesta afuera, no, otra vez en la casa y hacer algo un poco más tranquilito vamos a ver si funciona y si de esa forma Orange aparece ok, ya llegamos a la fiesta y bueno, no hay mucha gente por aquí pero, pero yo creo que esperemos que aparezca Orange de verdad porque tenemos tiempo sin verlo y yo creo que puede ser un momento perfecto como, no sé, para reencontrarnos y tal vez hablar la razón de por qué él no ha aparecido en la casa luego y que le invitamos para que conozca a nuestro padre vamos a ver, es por acá, no veo Orange a ningún lado, de verdad oh, no puede ser, ¿quién es esa? ya va, ya va, ya va, chapa, 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 chapa ¿quién es esta? Dalia Brito ok ustedes viven lo que yo vi, ¿verdad? pareciera como si Orange estuviese besando con ella, ¿verdad? no, ok ok, vamos a ver lo que acaba de pasar oh my god vamos a venir por allá a ver a Orange no sé, tal vez darle un beso o ligar, lo que sea vamos, yo no creo que haya pasado absolutamente nada pero, ok, vamos a ver oh, ok, aparentemente como que nos va muy bien les decimos, ahora estamos tiempo, tiempo, tiempo sin verte porque no has respondido mis mensajes o sea, de verdad, te he extrañado bastante y él dice, ay, nena, no te preocupes he estado un poco ocupado estoy filmando una película nueva por eso es que no he tenido chance de llamarte o sea, para compensar el tiempo perdido fue por eso que vine acá vi tu invitación y decidí pasar por acá y ella así como que oh, sí estoy tan emocionada que estés acá de verdad, Margarita oh, por Dios además de eso le va a regalar una rosa yo creo que de verdad, de verdad Margarita no está viendo absolutamente nada está embobada oh my god yo creo que de verdad Orange, no sé no me da como una muy buena espina y además de eso es en serio, Margarita oh, por Dios Margarita no aprende para nada yo me voy a decir que Margarita está experimentando todo lo que hemos pasado por esa adolescencia cuando estamos locamente enamorados de alguien que no es bueno para nosotros y no vemos somos ciegos nada más nos damos cuenta luego ya de cuando estamos viejos y pensamos qué tontos fuimos de verdad Margarita está en esa etapa en esa etapa en donde está haciendo todo lo que no debería hacer pero está tan enamorada y está tan de verdad está tan loca por Orange que no le importa absolutamente nada ok, ya la fiesta va a terminar y bueno aparentemente como que todo salió ligeramente bien oh, tenemos un amigo nuevo Vicente oh, Vicente Zamora ok ah, podríamos no sé conocerlo para ver a ver qué sabemos de él Vicente es muy muy guapo que sería genial tener muchos más amigos de verdad oh, aparentemente nos está diciendo que ya se está preparando para mudarse a la universidad que ya está preparando todo y que bueno quiere disfrutar en los últimos momentos de libertad antes de empezar otra vez la universidad o empezar la universidad o a estudiar de nuevo oh, es infantil bueno es canguro ok tiene que ser un poco infantil para llevarse bien con los niños pero qué otra cosa podemos saber de Vicente y yo creo que más nada yo creo que ya la fiesta se está y dónde está Orange Orange ni siquiera se despidió de nosotros ni nada por el estilo Orange simplemente se fue ay, qué problema con Orange yo creo que ya si podríamos irnos a la casa porque ya son las 12 aparentemente Tucker está un poco enfermo por lo que creo que sería bueno oh, vamos a comprar primero el boleto de la lotería sería bueno llevarlo al veterinario a ver qué es lo que le pasa Margarita todavía está haciendo sus tareas y va a enviar la solicitud de la universidad hoy a ver a dónde vamos a ir no sé si vamos a ir al instituto Foxbury o a Bridchester la verdad es que no tengo ni idea yo no recuerdo dónde fue que Elliot estudió a él tampoco le importaría mucho eso en instituto Foxbury no le importaría realmente dónde fue dónde va a estudiar Margarita lo importante es que estudie eso es lo que él quiere oh, ok it's my birthday quisieras venir no no queremos ir a tu cumpleaños pero gracias por invitarlos ok, ya Margarita va a enviar su solicitud no puede ser que ya Margarita tan grande ok, yo creo que ya deberíamos llevar a Tucker al veterinario como que Margarita no tiene un muy muy buen día está lloviendo bastante ok, vamos a pedirle que una no Tucker no está esterilizado ok, sí definitivamente vamos a esterilizar a Toque también ok, vamos a ver qué es lo que le pasa a Tucker espero que esté bien que nada más sea, no sé una enfermedad así súper, súper ligera no le pase más nada oh, chiquitito está enfermito ok, a ver parece que Toque tiene síndrome de perro pastoso qué tratamiento prefieres definitivamente él le va a decir el tratamiento más caro porque o sea Tucker es miembro de la familia y siempre va a querer lo mejor para él así que no le va a importar gastar de más ok ya Tucker está bien perfecto voy a dejar el capítulo número 12 hasta acá espero que hayan disfrutado de este episodio de Papá Soltero de verdad que cada vez me estoy enamorando más y más de la historia ya saben lo que tienen que hacer dale like y si aún no te has suscrito a mi canal por favor hazlo subo videos de lunes a viernes y los sábados o los domingos subo videos de construcciones mi nombre es YSIMS y nos vemos muy pronto bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.